Me vais a permitir que os diga una cosa que quizás no conocéis, pero quiero aprovechar. Irache es una de las eurodiputadas más currantes que hay en el Parlamento Europeo. Os puedo dar fe de ello y por lo tanto para mí es de agradecer que estés hoy aquí con nosotros acompañando también a la Asociación Agora Siglo XXI. También decir que quiero un año más, estamos aquí, pues agradecer a la Asociación Agora Siglo XXI el trabajo que viene haciendo como asociación en nuestra ciudad, como ámbito de debate, como ámbito de reflexión, como ámbito también de defensa de lo que tiene que ver Europa y que está tratando de trasladar trasladar al conjunto de la ciudadanía de Fuenlabrada desde hace ya mucho tiempo unos mecanismos de reflexión y de debate que me parecen muy interesantes y muy positivos y sobre todo decirles que siempre me tendrán a su lado para temas tan importantes que han realizado a lo largo de este año. En segundo lugar, es verdad, estamos aquí celebrando el Día de Europa y seguramente puede pasar, digamos, con poca trascendencia, ¿no? Se le puede dar poca importancia. Pero yo quería hacer aquí una reflexión que me parece significativa y luego le voy a pedir también a Irache una cosa y luego le voy a pedir en nombre de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. En primer lugar, todos podemos haber tenido en algún momento y más en una situación de crisis económica como la que se vive en Europa se vive en nuestro país en términos generales un poco el sentimiento si Europa nos sirve o no nos sirve a los ciudadanos y a las ciudadanas. Todos hemos podido tener en un momento determinado esta reflexión. Pero yo tengo que decir, soy europeísta convencido de que en este momento, ante una situación de crisis como la que se vive es cuando más hay que trabajar por parte de asociaciones de este tipo o por parte de la ciudadanía en general para transformar la Europa que no queremos. Y no queremos una Europa donde los grandes, los poderosos sean los que marcan el ritmo de por donde tiene que ir la Europa del siglo XXI. Tenemos que luchar entre todos y entre todas para que seguir una Europa para la que también estaba creada que era una Europa de los ciudadanos y una Europa de lo social. De aquello que afecta diariamente a miles, a millones de ciudadanos europeos vivan donde vivan. Y yo creo que esto, que a veces no le damos importancia, tiene un valor añadido como no podía ser de otra forma para las ciudades. Y me explico también. Mira, Irache, necesitamos en Fonlabrada tu impulso y tu apoyo. España tiene que hacer frente, de forma positiva, a los fondos europeos 2014-2020. A España van a venir también muchos millones de euros para invertir en nuestro país a través de los fondos europeos periodo 2014-2020. El gobierno español lleva año y medio, año y medio de retraso. Es el país de Europa que más retraso lleva año y medio en presentar proyectos a Europa de los fondos que corresponden a este país. Año y medio. Otros países, estoy convencido, que nos llevan esa delantera en cuanto a los fondos que se han tenido que comprometer a través de la Unión Europea. Y Fonlabrada ha tomado un impulso. Hemos tomado un impulso y así se lo vamos a plantear al gobierno de España y al que salga en la Comunidad de Madrid que la zona sur de Madrid, y por lo tanto Fonlabrada, sea declarada de área preferente de inversión de los fondos europeos. Le vamos a presentar en torno aproximadamente en 14 proyectos al gobierno de España y a la Comunidad de Madrid, muy significativos. Uno de ellos tiene que ver con la rehabilitación de nuestras áreas industriales que puedan favorecer el empleo y la economía de la ciudad. Y otro tiene que ver con un plan de formación para nuestros jóvenes de esta ciudad para que puedan acceder en mejores condiciones a un mundo laboral injusto y problemático. Esos fondos, IRATSE, es lo que queremos en Fonlabrada. Estoy convencido que desde el Grupo Parlamentario Socialista y por tu parte nos vais a echar una mano en también conseguir para esta ciudad, como conseguimos hace muchos años, fondos europeos para Fonlabrada que significaron también un cambio importante en lo que es la confección de la Fonlabrada más moderna. Por lo tanto yo creo que eso tenemos también que verlo. Y seguramente no es porque yo piense que tenemos que utilizar Europa exclusivamente porque nos vengan fondos, que también para tener una mayor y mejor redistribución de los fondos europeos que el Gobierno de España, vuelvo a repetir, lleva año y medio de retraso y que ya tenía que haber presentado muchos de los proyectos como ese plan de empleo joven. Termino. Y termino por otra parte pues volviendo a agradecer a la asociación, volviendo a agradecer a IRATSE y desde luego también decirle a los vecinos y a las vecinas la reflexión de que Europa nos conviene a los españoles. Eso de habernos sentido tan bien cuando entramos en la Unión Europea me parece que fue un paso que los demócratas y los que queríamos también ser iguales que los ciudadanos europeos de Alemania, de Francia, del Reino Unido, de Italia, de otros países, creo que conseguimos esa situación. Por lo tanto Europa nos conviene a los españoles. Creamos en Europa, cambiamos la Europa que hay en este momento. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.